Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, prepárate para enfrentar el frío con estilo. La chaqueta Bomber está de vuelta y no puede faltar en tu armario si buscas armar los mejores outfits para este invierno. Esta prenda icónica ha demostrado su versatilidad y capacidad para adaptarse a cualquier ocasión y estilo. Es por eso que es una básica. Las chaquetas Bomber son más que simples prendas. Son declaraciones de estilo, versatilidad y actitud. Desde los clásicos atemporales hasta las reinterpretaciones audaces, estas piezas emblemáticas han trascendido el tiempo y las tendencias, convirtiéndose en compañeras fieles para quienes buscan expresar su personalidad a través de la moda. Con la versatilidad de la chaqueta Bomber, estarás listo para enfrentar cualquier situación con un toque de moda. Es por eso que, a continuación, te mostramos los mejores modelos de este 2023. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. La colaboración entre Sara y Rigi han dado vida a una joya de la moda, la chamarra Bomber satinada en edición limitada. Este emocionante proyecto fusiona el estilo accesible de Sara con la creatividad distintiva del diseñador de Ruth, ofreciendo a los amantes de la moda la oportunidad de adquirir una pieza única a un precio accesible. Esta Bomber no es solo una prenda, sino una obra de arte que refleja la visión y la estética de Rigi. La textura satinada agrega un toque lujoso y glamuroso a tu vestuario, mientras que el diseño limitado garantiza que te lleves a casa una pieza exclusiva y codiciada. La chaqueta Bomber tipo Harrington de Merck of London no es solo un clásico, sino una pieza emblemática que aporta un toque distintivo a tu estilo. Este diseño atemporal encarna la elegancia británica y te convierte en un lienzo versátil para expresar tu personalidad única. Lo que hace que esta chaqueta sea excepcional es su capacidad para combinar fenomenalmente con tus botas Dr. Martens. La fusión de la estética mod y la resistencia punk de estas botas icónicas se complementa a la perfección con la elegancia casual de la chaqueta Harrington. Además de su estilo, la chaqueta Bomber de Merck of London ofrece una versatilidad única. Puedes llevarla sobre una camiseta y combinarla con jeans para un look casual y desenfadado, o sobre una camisa con pantalones de vestir para una ocasión más formal. 3. Jack & Jones La chaqueta Bomber de nylon de Jack & Jones es un verdadero comodín en tu armario, capaz de elevar incluso las camisetas más básicas a un nivel de estilo superior. Lo que destaca de esta chaqueta es su capacidad para ser versátil y al mismo tiempo única. El material de nylon le confiere un aire contemporáneo y casual, ideal para el uso diario. Su diseño discreto permite que funcione como el lienzo perfecto para tus camisetas básicas, transformándolas en looks llamativos sin esfuerzo. 4. Nike Burdeos La chaqueta Bomber Burdeos de Nike representa la versión más deportiva de esta lista, agregando un toque de elegancia atlética a tu vestuario. Esta prenda no solo lleva el sello distintivo de la marca deportiva LIDER, sino que también ofrece una opción dinámica para tus outfits. El tono Burdeos añade un toque de sofisticación a esta prenda deportiva, fusionándolo elegante con lo casual de manera magistral. La chaqueta Bomber de Nike es versátil y se convierte en el complemento perfecto. La propuesta deportiva de Nike con esta chaqueta Bomber Burdeos demuestra que la moda atlética puede ser estilizada y adaptarse a diversos escenarios. La combinación de comodidad y estilo hace que esta prenda sea perfecta tanto para actividades deportivas como para un look urbano y relajado. 5. Voss La chaqueta Bomber negra de Voss no solo redefine la versatilidad, sino que eleva el concepto de elegancia a un nuevo nivel. Lo que hace especial a esta chaqueta es su capacidad para fusionar lo casual con lo elegante. El negro atemporal añade un toque de sofisticación, convirtiéndola Bomber en una pieza que va más allá de los límites tradicionales del estilo. Esta chamarra te permite llevar la moda a nuevos terrenos al combinarla con un traje. Esta combinación audaz demuestra que la elegancia y la comodidad no son mutuamente excluyentes, sino que pueden coexistir armoniosamente en un conjunto que irradia confianza y estilo. Esta prenda versátil te ofrece la libertad de expresarte, ya sea en un entorno más formal o al añadir un toque de elegancia a tu atuendo diario. 6. Levi's La chaqueta Bomber verde beisbolera de Levi's se presenta como la compañera perfecta para tus icónicos Levi's 501 y tus confiables sneakers blancos. Esta prenda no solo es una expresión de estilo clásico de Levi's, sino que también se convierte en un elemento clave para un conjunto casual y con estilo. Lo que destaca de esta chaqueta Bomber es su versatilidad y su capacidad para completar el look perfecto de Levi's. El verde beisbolero añade un toque de frescura y autenticidad, convirtiéndola en una pieza ideal para combinar con tus jeans favoritos y crear un conjunto que refleje el espíritu atemporal de Levi's. Al final del día, una chaqueta Bomber no es solo una prenda, es la manifestación de tu estilo personal. Así que, adelante, sigue la que resuene contigo, experimenta con combinaciones y haz que tu chaqueta Bomber hable por ti. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.